Más imparables que nunca, alegres de corazón ¿Por qué fuiste mala conmigo? Si sabes que yo te quiero Me pagas con tus engaños lastimando mi corazón Te llamé, no me contestan, ni siquiera un mensajito Lucho y lucho por tu cariño, ¿por qué tú me tratas así? Yo que todo, todo te agrada, mi amor tan verdadero Yo confiado de tu cariño, falso, falso, sigo tu amor Ahora vivo tomando cerveza en las cantinas Tratando de olvidarte de tu amor, te olvidaré Yo que todo, todo mi amor te di Y me pagas con traición José Montalbán, seguimos haciendo historia ¿Por qué fuiste mala conmigo? Si sabes que yo te quiero Me pagas con tus engaños lastimando mi corazón Te llamé, no me contestan, ni siquiera un mensajito Lucho y lucho por tu cariño, ¿por qué tú me tratas así? Yo que todo, todo te agrada, mi amor tan verdadero Yo confiado de tu cariño, falso, falso, sigo tu amor Ahora vivo tomando cerveza en las cantinas Tratando de olvidarte de tu amor, te olvidaré Pero yo sé que algún día, cuando tú quieras buscarme Yo ya tendré un nuevo amor, que si me quiera de verdad Esta tristeza pasará, no hay más que dure mil adiós Superaré mi vida, como un besito de otro amor El Piura, Shanti Estudio Sentimiento por todo el Perú Así, 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 así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!